Hola, hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gila, para las que son nuevos y aún no me conocen estoy súper feliz de que puedan estar por acá, para que puedan ver el paso a paso de este maquillaje que no necesite base, así como lo escucha, súper fácil, súper rápido, que lo pueden utilizar para un diario y con muy pocos productos, así que si quieres ver cómo lo hice, quédate viendo hasta el final como lo pidieron ver en el título, para este maquillaje no vamos a utilizar una base porque quiero que sea algo como el día a día, como cosas que nosotros podemos hacer más fácil y más rápido entonces para este maquillaje voy a estar utilizando este corrector de Covergirl realmente es súper bueno, se los recomiendo porque me gusta, no tiene una cobertura tan pesada pero tampoco es muy ligero, este es en el tono 500 y lo que voy a estar buscando es un corrector que sea aproximadamente el tono de mi piel, que no sea ni tan claro ni tan oscuro lo que voy a hacer es solamente a corregirme todas esas áreas donde quiero que se me vea perfecto por ejemplo, si tengo unos granitos, unos rojitos, aquí esto me pasa una quemadura y por aquí tengo un rojito la idea de esto, y un poquitico acá, como en la zona T del rostro que es donde por lo general se nos pone más grasa o por donde tenemos mayores imperfecciones, lo que voy a hacer es con una esponjita esta ya está previamente húmeda, esta es de Real Technique, pero pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan en casa lo que voy a hacer es difuminar un poquito este corrector que aplique ¿por qué? porque por lo general todas tenemos ojiritas e imperfecciones que queremos tapar y esta es una técnica ligera que podemos hacer fácil, con pocos pasos y lo podemos hacer el día a día este es un corrector, como pueden ver que seca rápido entonces, yo los coloqué en los puntos clave para que ustedes pudieran ver pero yo les recomiendo que lo vayan colocando por área, o sea, donde se lo van a difuminar lo van colocando si no tienen mucha práctica, ya que se les puede secar y si se les seca, le puede quedar parchoso pero miren que prácticamente es el tono de mi piel si ustedes quieren iluminar, lo pueden hacer con un corrector más claro pero este tutorial va a ser algo realmente fácil algo que ustedes puedan hacer para el día a día lo próximo que voy a hacer, voy a sellar este corrector y todo mi rostro con un polvito este es un polvito suelta, es de Maybelline, el Fit Me y es en el tono 25 con la misma esponjita lo voy a aplicar a toquecito ¿qué pasa con esto? que no me va a iluminar solamente me va a dar un poquito de cobertura y de color y a matificar el rostro yo no apliqué nada de producto en mis párpados entonces me los voy a sellar este paso ustedes también lo pueden hacer con un polvo compacto el que ustedes tengan en casa, el que usan usualmente ya que tengo toda mi carita lista miren lo linda que queda y se ve bien natural, cero cargada lo que voy a hacer con el mismo corrector voy a preparar mi párpado luego que ya apliqué el corrector con mi dedito lo voy a difuminar bien difuminadito todo mi corrector luego que ya lo difuminé muy bien con mi dedito lo que voy a hacer es a sellar el párpado yo para este maquillaje traté de hacerlo lo más simple posible y todo lo voy a realizar con esta paletica de contornos es de ELF, es súper económica se ve de esta manera la venden en farmacias y en supermercados y realmente esto es una paleta para hacer contornos pero con esta nos vamos a contornar y nos vamos a maquillar los ojos así como lo escuchan porque quiero que le podamos sacar mucha utilidad a cualquier producto que tengamos en casa yo tengo esta pero puedo utilizar cualquiera que ustedes tengan entonces con el color del vainilla el más clarito voy a sellar todo mi párpado me cercioro muy bien de que no me haya quedado líneas voy a tomar el color más clarito con un pincelito lo que estoy haciendo es sellando todo mi párpado simplemente para evitar que se nos formen esas líneas y acumulaciones de corrector me cerrará este tono que está acá en la esquinita y con esto vamos a empezar a hacer una transición con el mismo pincelito voy a tomar producto quito el exceso siempre porque si no quitamos el exceso todo ese exceso nos va a caer en los cachetes en las mejillas y lo que voy a hacer es empezar a suavemente sin presionar el pincel sin darle presión porque la presión no va a hacer que nos pinte más al contrario va a hacer que nos quede parchoso entonces la manera correcta de cómo hacerlo es quitamos el exceso del producto y muy suavemente lo vamos a agarrar por el extremo del pincelito y vamos a comenzar de un lado al otro a empezar a hacer un tono de transición como una basecita entre el color más clarito y este color que se ven ahora tomo un poquito más de producto y voy a aplicar solamente de un lado al otro luego que ya tengo mi primer tono fíjense que es súper sutil lo único que quiero es como darle un poquito de color al ojo porque recuerden que esto es un look para el diario lo que voy a hacer es a tomar el segundo color que sería este que está acá quito el exceso y lo voy a llevar un poquito más abajo exactamente donde se nos hunde nuestro ojo miren como nos está cayendo un poquito de polvito pero con una brochita gordita lo que hacemos es limpiarlo tengo los ojitos listos de transiciones solamente voy a utilizar esos dos tonos porque quiero algo sencillo tomo producto y lo que voy a hacer es a colocarlo un poquito en el uñez para que me dé como más claridad quito todo el exceso y luego doy aquí toquecitos para que se pierde ya en este punto tendríamos lista la sombra porque recuerden que va a ser algo bien, bien sencillo y mate si ustedes querrían un poquito más de drama un poquito más de noche sería colocarle un poquito de negro en la uva externa y glitter pero eso se lo voy a hacer en otro videito como transformamos este maquillaje en uno de noche así que el próximo paso que vamos a hacer vamos a hacer un delineado de gato porque eso nos va a ayudar a que ese maquillaje a pesar de que sea sencillo se vea súper bien para eso voy a estar utilizando este delineador de nil que voy a estar utilizando son una de estas cínticas plásticas este es de colores pero pueden utilizar cualquier cinta plástica que tengan en casa corté un pedacito y este tip se lo voy a dar porque es bien importante para esas personas que no pueden hacer un delineado ojo de gato con mucha precisión esto es algo que tenemos en casa y que funciona muy muy bien lo único chévere es que podrían buscar alguna cinta que no sea tan abrasiva o que tenga tanta pega porque les puede maltratar esta es bien suavecita y lo que voy a hacer es a pasarla por la línea de abajo de mis pestañas y lo voy a orientar hacia la cinta de esa manera ahí ya yo tengo una guía de cómo va a ser mi delineado me aseguro de que quede bien pegada y lo que voy a hacer es a tomar mi delineador líquido y voy a empezar a trazar mi línea un tip que le voy a dar cómo trazar una línea perfecta es empezar primero a hacer la línea y de último el rabito poco a poco dibujar mi línea miro hacia abajo para que el párpado me quede bien planito y sea más fácil de maquillarlo porque si estamos mirando al frente es un poco más difícil luego aquí en la puntita lo que voy a determinar es hasta dónde quiero que llegue mi ojo de gato yo no lo voy a hacer tan largo entonces yo pienso que hasta acá está bien lo que hago es llegar hasta donde tengo el tape y rellenar hago un trazo en diagonal recto y voilà ahí ya tengo mi guía lo que voy a hacer es retirar mi tape y miren queda un ojo de gato perfecto y fácil voy a aplicar ahora mi máscara de pestaña voy a estar utilizando esta de L'Oreal esta me gusta bastante es económica, se consigue en supermercados y farmacias no es a prueba de agua yo en lo particular no le recomiendo máscaras a prueba de agua para el diario porque al removerlas son muy difíciles entonces al ser muy difíciles pueden perder sus pestañas naturales esta es una máscara buena que no se corre fácilmente no es a prueba de agua pero hace muy bien su función lo primero que hay que hacer cuando vamos a colocar una pestaña es medir el largo para ver si nos quedan perfectas o por lo general hay que cortarlas entonces la vamos a ubicar sin pegamento solamente para promediar si nos quedan estas pestañas son pequeñas no son tan grandes para mi gusto son perfectos que las podemos usar para un maquillaje de día para un maquillaje diario y este tamaño está bien para mí entonces ya le coloqué la pelita y lo que voy a esperar aproximadamente como un minuto a que la pega seque un poco si pegamos la pestaña inmediatamente no va a pegar y eso es una de las principales razones por la cual es muy difícil para muchas personas ponerse las pestañas porque aplican la pega e inmediatamente se las quieren colocar y así no funciona la pega hay que dejarla un tiempo prudencial aproximadamente de 30 a 60 segundos para que ella pegue un poco y empieza a cambiar un poco de color y cuando ya una vez que la pega está lista lo que vamos a hacer es a colocar el espejito abajo y empezar a pegar bien pegadito fijo la pestaña primer punto el segundo punto lo voy a fijar en el final y el primer punto va a ser en el inicio luego voy a dar unos toquecitos para que se junten las mías con las postizas y se vean un poco más naturales voy a realizar ahora la ceja voy a estar utilizando este producto que es un lapicito de L.A. Air es un lapicito económico me ha gustado bastante lo pueden conseguir en farmacias y en supermercados es fácil para que lo puedan usar para el día a día lo que voy a hacer es a peinarla trae su cepillito lo que voy a hacer es a delinear un trazo debajo de mi ceja para poder guiarme recuerden que esto va a ser algo súper natural porque es para el diario simplemente las voy a enmarcar la voy a alargar un poquitico ya la tengo enmarcada abajo la voy a enmarcar arriba no le voy a aportar grosor simplemente enmarcarlo por la línea de los vellitos si lo amargo un poco más arriba se me van a ver más grosor las voy a peinar para que se me difumine esa línea que hice abajo y voy aquí un poquito a rellenar y eso va a ser todo lo que voy a hacer es a peinarlo para que se borre las líneas voy a realizarme el otro ojito para que pasemos a realizar la parte de abajo bueno mis amores ya tengo mis dos ojitos listos y lo próximo que voy a hacer con la misma paletica de ELF voy a hacerme los contornos voy a estar utilizando el color más frío primero que es este el más oscurito y voy a tomar producto quito el exceso y voy a empezar exactamente por donde empiezan mis vellitos aquí voy a depositar el color más oscuro porque quiero que les dé profundidad al rostro de una vez se empieza a ver un poquito más delgado mi rostro y esa es la idea tomo un poco más de producto y lo voy a empezar suavemente a llevar hasta la mitad aproximadamente del cachete voy a llevarlo acá en mi frente con la misma paletica y un pincelito planito quito el exceso y me voy siempre por dentro de mi línea natural de la nariz conectándola muy importante con las cejas aplicaré estos de L'Oreal son bastante económicos super buenos super bonitos son las tres buenos bonitos y baratos así que es una excelente opción y tienen bastantes tonos tienen más rosaditos acá y tienen como unos naranjitos yo voy a estar combinando este naranjita con este más clarito estos dos le sonrío mi chicas llegó el mejor paso del día a mi me encanta el iluminador yo les quiero hablar un poquito sobre el iluminador porque no todas las personas les favorece en ciertas áreas porque el iluminador es algo muy lindo que se coloca en los puntos altos del rostro para darle luminosidad pero si ustedes tienen mucha textura o sea muchas peloticas marquitas o huequitos producto de un acné curado no es muy recomendable que se coloque en tanto iluminador porque el iluminador va a realzar toda esa textura de la piel si ustedes tienen muchas imperfecciones yo les recomiendo que se lo dejen mate justo colóquense pero no se coloquen tanto producto yo para este voy a estar utilizando este de wet and white es en polvo realmente a mi me encanta es super lindo económico se lo recomiendo al mil por ciento vienen dos presentaciones vienen polvo y también viene compacto ambos son super lindo pero a mí me gusta el polvito porque siento que le puedo sacar más provecho porque eso también me lo puedo colocar en el cuerpo como producto con una brochita gordita quito el exceso y mira esto es demasiado bello lo voy a colocar en el arco de cupido en la puntita de la nariz y en el arco voy a tomar una brochita bien finitica como una lengüita de gato mini mini del mismo iluminador y voy a colocar un poquito en el lagrimal voy a difuminar voy a colocar un poquito en el arco vamos a terminar los ojitos en la parte de abajo y para eso voy a estar utilizando una brochita así con la misma paleta y voy a tomar del color más oscuro posicionarlo en mi línea de agua con una brochita así redondita pequeñita tomo del otro colorcito del más clarito y lo que le voy a dar es un poquito de transición a ese color es algo súper voy a colocar mi máscara bueno mis amores y ya para finalizar lo que voy a hacer es a delinear mis labios los voy a delinear por mi línea natural pero saliéndome un poquitico porque me gusta que se me llegan los labios más carlositos y para rellenarlos voy a estar utilizando este lip de Maybelline que seca en mate en el número 65 bueno mis amores este fue el resultado final trate de hacerlo lo más sencillo posible con una poca cantidad de productos que ustedes pueden tener en casa si les gustó este video recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque allí les estará avisando cada vez que suba un videito tutorial ya que están prometedores porque trataré de traerles nuevos tips en los otros videitos así que sin más que decirles nos vemos en una próxima si aún no me sigues en Instagram te lo dejo por acá para que me sigas porque por allá estoy activa todos los días un besote grandote y nos vemos en la próxima bye bye